Mira que cosa más linda, preciosa y bonita Es aquella muchacha que viene paseando Con su portoneo camino del mar Chica de cuerpo blaseado, del sol de la neva De rostro anaseado, es como un poema Y toda la gente la mira al pasar Ay, que suspiros provocan Ay, el rubí de su boca Ay, esa luz de sonrisa Es hermosa del grito atestada Princesa de su otro titán Ay, si ella supiera Y el mundo a su paso Sonríe, se alegra Y como hechizado Bendice el regalo De tanta verdad De tanta verdad De tanta verdad Ay, si ella supiera Gracias por ver el video.